Durante estos días, el Museo de la Guitarra acoge un encuentro europeo en el marco del proyecto Urbat Romanet. En esta reunión han estado presentes miembros del Ayuntamiento de Budapest, de Almería, de Torrent, de Bolonia, Hungría y de Reino Unido, entre otros. Todos ellos aportan su grano de arena para conseguir que las entes municipales pongan en marcha y apliquen programas que fomenten la integración real de la comunidad gitana en la sociedad civil. Promover el acceso al autoempleo y a una vivienda digna, así como la educación en todos los niveles, son algunas de las claves para lograrlo. Y ahora nos queda el que Almería tiene buenas prácticas, que Almería lo está haciendo bien y que queremos que nos sirva para que la Unión Europea nos apoye en otros proyectos europeos. Vamos a ser, creo que de alguna manera, pioneros y con unas prácticas, como decía, muy buenas y poder traer ayuda para estos barrios y fondos para la ciudad de Almería. En estas jornadas, además, han participado la Fundación Secretariado Gitano y el Grupo Gitano con Palabras. Ellos nos han contado la importancia de poner en marcha campañas que fomenten las buenas prácticas para conseguir la integración de este colectivo. Una proposición que hacíamos era cómo las instituciones públicas pueden incentivar el apoyar a líderes que surjan de la comunidad gitana. Nosotros, yo no soy gitano, no voy a poder cambiar la imagen de la comunidad gitana. Esto es un proceso que ellos van a liderar, que ya están liderando. Hay muchos ejemplos de buenas prácticas en España. Entonces, yo creo que lo ideal sería que las instituciones públicas trabajaran en la escuela, buscaran a los líderes dentro de la comunidad y les apoyaran para que los proyectos de este tipo salieran y otros más que pudieran cambiar la imagen de la comunidad. Bueno, yo creo que vosotros también podríais hacer mucho. Es que yo creo que está perfecto el proyecto porque, o sea, hablamos de que hay cosas buenas de nosotros y entonces, al mostrarlo a vosotros, os debería de quedar más interiorizado y cambiar esa imagen. ¿Me entiendes? O sea... ¿Remover con 100? Claro, efectivamente. En este encuentro también se ha puesto en manifiesto el papel de los medios de comunicación para conseguir esta integración. Una importante función que pasa por trasladar a la opinión pública una imagen más cercana y real de este colectivo.